Hola chicos, soy OmegaKey con un nuevo gameplay de 3DS que muchos ya dirais, bueno Omega, ya era hora cojones que hicieras un gameplay de 3DS No hago gameplay de 3DS porque no me gusta como queda, quedan super feos porque no se puede grabar bien dentro de 3DS ni nada por el estilo Bueno, este comentario no lo estoy haciendo en directo, vale, a la vez que estais viendo el juego ya que quería probar esta forma de hacer los comentarios de los gameplay y demás Como estáis viendo Super Mario 3D Land que me regalaron el Raya y por lo pronto me gusta bastante, no se, te hagas un Mario diferente, aunque yo dije que era un Mario, no dije que era malo, dije que era corto, vale, era más corto que Mario Kart 7 y demás Por lo que ahora estoy viendo en el juego, voy por el mundo 6 como estáis viendo aquí y si, tengo 746 vidas, ahora explicaré como lo he conseguido en este mismo vídeo Es un juego que por ahora, bueno, es fácil, de acuerdo, es un juego que bueno, no tiene mucha complicación, no es muy difícil de jugar, no es muy difícil de nada Ahí me matan, aunque digo que es fácil, pero bueno, tiene sus cosillas, vale Gráficamente está bastante bien, es uno de los juegos con mejores gráficos que he visto de Nintendo 3DS hasta ahora, junto a Zelda Se asemeja mucho a la calidad de Super Mario Galaxy, aunque la verdad, mola mucho, vale, le falta un poquito para llegar a la calidad de Mario Galaxy Ahí como estáis viendo estoy ya con el traje de Tanuki, el traje oficial, por decirlo así en este juego Cuando me cojo esa hoja, como estáis viendo, se me va abajo, a la pantalla de abajo, se guardan uno de los factores por los que este juego es fácil Puedes coger dos power-up, dos objetos, los puedes guardar para poder utilizarlo, intercambiarlo y demás O sea que la facilidad que tiene es impresionante Aquí intento conseguir una estrella que hay arriba Lo que pasa es que no me di cuenta que tengo que subirme encima del bicho y estoy todo el rato entrando, saliendo, entrando, saliendo Bueno, más cosas de juego La música está bastante bien, aunque un poco repetitiva en cierto sentido La música oficial del juego, por decirlo así Todo el mundo la conoce, la de Super Mario Land El tema del juego, lo que es en sí el juego Es muy repetitiva, se escucha en muchos sitios, en cada mundo mínimo, lo vas a escuchar una vez Aunque después me han dicho que cambia bastante Por ahora no me he pasado el juego todavía, voy por el mundo 6, como ya he dicho Y está bien, ¿vale? Lo recomiendo, lo recomiendo para toda esta gente que me dice Omega Kai, ¿qué me recomiendo? ¿Super Mario Land 3D o Mario Kart? A ver, lo que a ti te guste más, lo que a ti más te atraiga Si te gusta un juego de aventura en el que vas avanzando y demás Entre comillas, no te aburres Este está muy bien, ¿vale? Si después quieres un juego de acción, más velocidad, yo qué sé, tío, más cosas Tipo, es que no puedo comparar dos juegos, ¿vale? Lo ideal sería tener los dos, como yo los tengo ahora ¿De acuerdo? Os recuerdo que este juego me lo regaló mi novia ¿Vale? Desde aquí le mando un saludo y un besito Ahí me dan un golpe Como estáis viendo, pues no es que tenga mucha complicidad, ¿vale? Simplemente hay que pillar el tiempo con las baldosas que se van poniendo y se van quitando Ahí como estáis viendo, cojo el objeto que tenía abajo guardado, que lo conseguí antes ¿Vale? Por eso estoy diciendo que el juego es fácil, entre comillas Porque, coño, puedes conseguir Si te dan un toque, bueno, no pasa nada, lo tengo debajo o algo Otra cosa que lo veo así un poco... Joder, tío Es que da mucho bombo a la hoja de Tanuki O sea, hoja de Tanuki te encuentra 50 en cada fase Y eso no mola Lo suyo es que cuesta un poquito conseguirla, ¿vale? Como los varios antiguos Aquí, bueno, termino la fase Y ahora os voy a enseñar Eh, que voy a cortar ese corta vídeo que ahora Y sale otro vídeo Cómo conseguir vidas infinitas en el juego ¿Vale? Bueno, infinitas Infinitas no son, pero conseguir 999 vidas y todas esas cosas ¿De acuerdo? O sea, que ahora empezamos en el mundo Uno, dos Como estáis viendo, en la segunda fase del juego, ¿vale? Si dijeras que esto se consigue en una de las últimas Pues bueno Pero es que se consigue la segunda fase del juego este truco ¿Vale? Como veis, tengo toda la estrellita aquí No es muy difícil Esta es simplemente tirarle para adelante Tirarle para adelante Aquí me paro un momento a cogerme unas cuantas cosas Para que el gameplay no fuera muy... Ahí me tocan Para que el gameplay no fuera muy corto Pues nada, continúo hacia adelante Ahora vais a ver qué fácil es Con solo un caparazón de una tortuga de mierda Se consigue todas las vidas que tú quieras ¿De acuerdo? Todas las que a ti te dé la gana El juego No es que sea lento, ¿vale? Como estáis viendo Si te conoces la fase Puedes hacerlo bastante rápido y ligero No es que sea un Mario lento Y aquí viene la parte donde ya lo consigues ¿Vale? Te pones aquí Es decir, creo que no así venga la primera No lo sé Tienes que romper la tortuga esa Y te pones encima Ah, y lo hago mal ¿De acuerdo? Aquí creo que lo hacía mal Y la cagaba y moría o algo así Sí, aquí la cagaba, ¿vale? Esta es la forma de no hacerlo ¿De acuerdo? Esta es la forma de no hacerlo Por eso pongo la 3DS Y digo, joder, ¿vale? O sea, que ahora cojo y me suicido Esto os va a pasar 50 veces Antes de saber hacerlo bien Como a mí me ha pasado La cosa es poner a la tortuga A la segunda tortuga A una distancia exacta A la que yo voy a poner ahora en el vídeo Como vais a ver ahora Y saltar solamente saltando encima una vez Y no darle auto Ni una vez más Ni una vez menos ¿De acuerdo? Y como vais las vidas vienen solas Os ponéis a la misma distancia De la pared de delante Que la pared de atrás Simplemente saltáis encima del Del caparazón Y no os volváis a tocar el botón de saltar Mario saltará solo Una, una y otra Y otra Y otra Y otra Y otra vez Encima de la caracola Y conseguiréis todas las vidas que queráis En este vídeo no se ve Aquí ya Dejo de saltar yo solo ¿Vale? Yo digo Bueno, voy a dejar de saltar Para que la gente vea Otro tipo Otras cosas ¿De acuerdo? Aquí me vuelvo a suicidar Y vuelvo a ponerme a coger vida Mientras cuento Lo siguiente Que es que Cuando ya consigues No me acuerdo Cuantas ¿Vale? Decídmelo por ahí Por los comentarios Comentar a ver Que os parece esto Cuando consigues ya Creo que son 999 Te van saliendo En vez de Mil Mil una Mil todo y demás Te van saliendo como coronitas Creo ¿Vale? No me hagáis mucho caso ¿De acuerdo? Vale Ya he dado mi opinión del juego Ya he dado mi opinión de lo que llevo Y demás No sé Qué más contaros del juego La verdad es que está muy bien ¿Vale? Está entretenido ¿Vale? Para echar tus ratos Para echar No sé Para estar Cuando estás así un poquito aburrido Para estar a poner a jugar ¿Vale? El juego De duración Pues si quieres conseguirlo Todo a 100% Pues tiene bastante Porque en cada fase hay 3 monedas 3 monedas estrella O algo así raro Que te las tienes que conseguir Si quieres pasarte el juego a 100% Después supongo que hablas cosas Para desbloquear Y demás Además el juego tiene Street Pass Si nos cruzamos con alguien Nos dan Una fase extra Donde Podemos Entrar Y conseguir más vidas Todavía Otra cosa que le veo al juego Que es súper fácil Conseguir vidas ¿Vale? Súper 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 fácil Así que bueno Con esto me despido Espero que os haya gustado Adiós A todos